Hola, los dos mejores chistes que escuché sobre el enojo. El primero es un nene que le dice al papá, papá, ¿qué es el enojo? Entonces el papá le dice, hijo, vení a las dos de la mañana, que te voy a mostrar qué es el enojo. El nene va a las dos de la mañana, el padre llama por teléfono y dice, hola, ¿está clarita? No, señor, número equivocado, son las dos de la mañana. Corta, le dice, hijo, eso es el enojo. El nene se va reflexionando, viene a los dos minutos y le dice, papá, ¿y la ira qué es? ¿La ira qué es? Fíjate, hijo, vuelve a llamar al mismo número y le dice, hola, sí, ¿me pasás con clarita? Otra vez vos, señor, te dije que acá no vive ninguna clarita, no molestés. Y corta, le dice, ¿ves, hijo? Eso es la ira. El nene queda reflexionando y se va y a la media hora viene y le dice, papá, ¿y qué es la fulina? ¿Querés saber qué es la furia? El papá agarra el teléfono, llama y le dice, hola, habla clarita, ¿hubo algún mensaje para mí? El segundo chiste es una mamá que va con la nena, va al supermercado y le dice, mamá, quiero esto, quiero esto, quiero aquello. Josefina, cálmate. Siguen caminando por el supermercado, mamá, cómprame esto, aquello. Josefina, comportate, Josefina, mantén la calma. Josefina, hay que ser educada. Sigue caminando y la nena sigue, cómprame este juguete y cómprame aquello. Josefina, dice la mamá, coherencia, respeto, tranquilidad. Llegan al cajero a pagar y entonces la chica que los atiende le dice, la verdad señora, déjeme decir algo. Yo la estuve observando a esta chica, qué inquieta que es. Pero usted, qué madre respetuosa, qué tranquilidad. La verdad que la admiré porque usted le decía, Josefina, portate bien, Josefina, tranquilízate. La mamá la mira y le dice, señora, Josefina, soy yo. El enojo es una emoción normal, pero el mal manejo del enojo puede llevar a la ira. Hay personas que viven constantemente enojadas. Algunas explotan y otras implotan. ¿De dónde surge el enojo constante? Necesidades insatisfechas que tuvimos en nuestra primera infancia. No nos dieron las cosas que estábamos esperando. Especialmente cosas afectivas, aspectos afectivos. Eso generó una frustración y una impotencia. Y esta impotencia interna guardada ahora se desplaza en otras personas. Es decir, que la persona que está constantemente enojada desplaza necesidades, frustraciones, impotencias que tuvo de su pasado con otras figuras de autoridad. Básicamente los dos motores del enojo son la frustración, más frustración, más agresión y el miedo. Hay personas que en vez de impotencia juntaron temor y entonces arremeten y redoblan la apuesta con los que tienen cerca. Hablar, gastar, expresar y por sobre todas las cosas sanar nuestra historia. Porque si no sanamos el pasado probablemente estamos condenados a repetirlo. Espero que les sirva.